¿Veis lo que es esto? Acelgas del vecino, recién cortadas. ¡Racatá! Para esta noche, para cenar. Ya las tenemos al fuego. Las acelgas del vecino, con un par de patatas, que no son del vecino, las patatas son mías compradas. Vamos a taparlo y que se vaya haciendo. Después lo currimos. La cena de esta noche. Ya casi la tenemos, Elvía, ya casi la tenemos. Pues nada, ya la tenemos. Nosotros apagamos la luz, el extractor y el fuego. Y vamos a escurrirla. Ahí, ahí, que escurra bien. Y arrancamos, señores, la luz, el extractor y las acelgas con patatas las metemos aquí en la sartén. Ahí. Ahí. Con los trajitos ya picados. Ahí. Es que estoy solo de una mano, ¿eh? Solo llevo una mano. Y un poquito de sal. Ahí. Y un poquito más de aceite. Ahí. 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 ¿Lo veo o no? Ahí. Mira la burbuquilla. Ya. A sofreírlo bien. Después echaré un par de huevos. Vamos a sofreírlo. Fijaros en las acelgas, que parecía que había un montón de acelgas, ¿eh? Y las que han quedado. Cómo huele la patata con el ajito y la acelga. Mira qué pintaca. Mira, 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 mira. Ahora le echaremos un par de huevecillos. Ya casi lo tenemos, amigos. Ahora es que solo tengo una mano, ¿vale? Ahora vamos a menearlo bien. Fijaos, fijaos en pintaca. Mira qué pintaca. Vamos a menearlo bien y vamos a ver cómo queda. Ahora os pongo el plato presentado. Para ser del extractor. Y mira qué plataco de acelgas con patata, con su ajito rallado y sus dos huevos. Mira qué pintaca tiene. Mira, 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 mira. Cómo rebufa el humo, ¿eh? Cómo rebufa. Mira, mira, mira. Venga, amigos. Esta es mi cera para esta noche. Un saludo y hasta luego, Lucas. ¡Hasta luego, Lucas!